Bueno, cordial saludo estudiantes, el día de hoy vamos a conocer algo correspondiente al trabajo de App Inventor. App Inventor es una herramienta que nos permite realizar aplicaciones móviles en tiempo real para poder desplegarlas y poder trabajar aplicaciones que son desarrolladas en el lenguaje de Android Studio. O de Android, para decirlo más concreto. Android Studio es el entorno de desarrollo más bien. Entonces, a través de eso, la Universidad de Massachusetts ha creado una herramienta muy didáctica que nos permite crear ese tipo de aplicaciones a través de bloques, sin necesidad de conocer o de ser muy expertos en la parte de código. Entonces, dentro de la parte inicial, lo que podemos hacer es ir primeramente a Google, buscar MIT o MIT, App Inventor. Y la primera página que nos aparece, pues es todo el contenido correspondiente a App Inventor. La página oficial, todo el tema de experiencias e investigación que han hecho con programar por bloques. Esta es nuestra página principal. Lo que nos compete por ahora es dos cosas muy importantes. Es que para poder acceder a esta herramienta de manera gratuita, tenemos que tener una cuenta Gmail. Si no la tenemos, debemos crearla. Pasos muy sencillos. Pues para poder inicializarla y poder arrancar con este tema. Paso siguiente, vamos a darle el segundo enlace que dice MIT App Inventor 2, que es donde se encuentra el software. Inmediatamente, pues él nos va a pedir iniciar sesión con alguna cuenta Gmail. Yo voy a ingresar con la de la Universidad Corvila. Vamos a colocar nuestra contraseña del correo previamente creado. Funciona con cualquier correo de tipo Gmail. No importa. No hay problema. Y él, como primera medida, pues nos da la invitación a App Inventor. Nos dice que, pues, seamos bienvenidos a este espacio. Y lo que hacemos es decirle, pues, acá nos invita a dar un paseo, pues, por toda la herramienta como tal. Entonces, vamos a decirle acá que por ahora no nos dé ese paseo y él nos da la bienvenida. Antes de comenzar, en la parte superior derecha, para los que no son muy fans del inglés, están en varios idiomas. La aplicación podemos darle español, para que nos quede un poco más accesible. Inmediatamente, pues, él nos da la opción en español de trabajar. Bien. ¿Qué aplicación vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer una aplicación donde vamos a descubrir a Neiva a través de tres sitios. Y nuestra aplicación móvil automáticamente va a hablarnos sobre los tres sitios. El celular tiene una opción de que él automáticamente permita un texto. Irlo comentando, oírlo hablando, pues, con una voz un poco mecanizada, pero es algo bien didáctico e interesante. El primer paso es venir acá donde decimos comenzar un proyecto nuevo. Vamos a decirle mi-app. Vamos a crear nuestra primera app. Y él nos genera el espacio donde vamos a trabajar. Aquí tenemos nuestro emulador, que es un celular común y corriente. Y los componentes del lado izquierdo. Y al lado derecho tenemos las propiedades. Pase inicial para arrancar. Vamos a colocar como primera medida una etiqueta, que es la que nos va a dar el título de nuestra aplicación. Esta etiqueta, al lado derecho están todas sus propiedades. Por ejemplo, acá tenemos tamaño de letra. Vamos a colocarle, por ejemplo, 18. Vamos a decirle que sea negrita. Vamos a seguir bajando y en ancho le decimos que, por favor, ajuste al contenedor. Ahí queda lo ancho del contenedor. Y la posición del texto que se ha centrado. Donde dice texto, vamos a cambiar. Entonces, descubre, vamos a colocar descubre a Neiva. Listo. Si queremos cambiar el color de fondo, podemos hacerlo. Podemos colocar un gris, por ejemplo. Y el color del texto podemos colocar un azul. Fácil. Muy sencillo. Muy interactivo. Podemos ir cambiando los tonos, por si queremos. Si nos molesta el tono. Entonces, podemos ir modificándolo. Paso siguiente. Al lado izquierdo están las imágenes. Vamos a llevar una imagen al lado derecho con clic sostenido. Y a esa imagen le vamos a decir que nuestro ancho se ajuste al contenedor. Y que el alto sea en pixeles de 200 pixeles. Nuestra imagen va a salir ahí de 200 pixeles. Seguidamente, vamos a crear otra etiqueta debajo. Vamos a hacer el mismo tratamiento del anterior. Vamos a tomar la negrilla. Vamos a aumentar un poco la letra. Vamos a ponerla en 16. Vamos a que el ancho se ajuste al contenedor. Vamos a decirle en el texto. Escoge un destino. Para que la persona pueda escoger el destino. Y le damos en el centro. El destino que vaya a escoger. Si queremos hacerle un fondo. Podemos hacer lo mismo. Si el color del texto no nos gusta. Queremos que quede uniforme. Podemos colocar naranja. Y el fondo, el mismo gris que hemos trabajado. Para que nos quede uniforme. Paso siguiente. Vamos a tomar botones. En la parte superior. Vamos a traer un botón. Este botón lo vamos a centrar. Vamos a decirle que el ancho se ajuste al contenedor. Y que el texto para el botón. Vamos a escoger tres lugares emblemáticos de Neiva. Uno puede ser el estadio. Colocar el estadio municipal. Aquí quedó. Vamos a decirle que en negrilla. Y vamos a decirle que nuestro botón. Una opción de botón en forma. Vamos a decirle que esté redondeado nuestro botón. Esa es una manera sencilla de tener todas las opciones de redondeado, de cuadrado. Todos los tipos de botones que hay. Ovalado. Hay muchos tipos de botones que podemos trabajar. Normalmente yo trabajo redondeado. Ahora vamos a hacer otro botón. En otro sitio emblemático. Vamos a hacer el mismo tratamiento. Vamos a colocarle acá el ancho. Ajustar al contenedor. Vamos a colocar la letra en negrita. Y en el texto le vamos a colocar los otros. ¿Listo? Y le vamos a dar en la forma también redondeado. Para que quede igual. Último botón. Tercer botón aquí debajo. Vamos a tener en cuenta que quede debajito. Eso. Ese botón también negrilla. También le vamos a dar el ancho que vamos a hacer al contenedor. Y finalmente ese botón le vamos a decir los termales. ¿Listo? Y le vamos a decir que en forma redondeado. El mismo tratamiento para todos. Básicamente esa es nuestra estructura. Antes de continuar hay que aclarar que estos componentes o estos elementos con los que estamos trabajando hay que renombrarlos. En programación una buena práctica es renombrar cada uno de nuestros elementos. Para pues tener un acercamiento fácil y conocer qué es lo que está trabajando cada uno. Entonces lo hacemos muy sencillo. Seleccionamos el que vayamos a renombrar. Le damos cambiar nombre. Y en este caso las etiquetas se le conocen como LBL. Coloquemosle LBL título. ¿Listo? Ya lo cambiamos. La imagen. Cambiamos nombre. IMG. Name. Coloquemosle. La etiqueta siguiente. Vamos a colocarle LBL en el subtítulo. Los botones se conocen como BTN Estadio. El siguiente. BTN Los Potros. Botón 3. Cambiamos nombre. BTN Los Termales. Sin espacio. Perdón. ¿Listo? Ya que han renombrado nuestros componentes. Ahora. ¿Cómo hacemos para que esto, esta aplicación, cada vez que yo toque alguno de estos botones me hable un texto? O me comente sobre un texto. Vamos a ir al lado izquierdo donde dice medios. Y venimos donde dice texto a voz. Entonces lo tomamos con clic sostenido y lo soltamos en la imagen. Inmediatamente crea un componente no visible. Esto va a ser no visible para el usuario. Pero vamos a trabajar sobre él. ¿Listo? Ya teniendo esta estructura de nuestra aplicación móvil, ¿qué nos hace falta? Cargar unas imágenes. Previamente yo busqué unas imágenes en Google sobre los tres sitios referenciados. Entonces vamos a darle clic en subir. Seleccionar archivo. Vamos a seleccionar el estadio. Algo que deben tener muy en cuenta es que yo le cambié el nombre a las imágenes. Unas imágenes que sean con un nombre corto. Porque las vamos a asociar. Otros. Vamos a aceptar. Se demora un poquito en subir. Es pesada. Vamos a subir otro archivo. Termales. Voy a aceptar. Y hemos cargado las tres imágenes. Ahora. ¿Cómo programamos o cómo hacemos que la magia ocurra dentro de esta aplicación? Vamos a ir al lado derecho donde dice bloques. Los bloques son los elementos bajo los cuales App Inventor nos enseña o nos ayuda a programar de una manera más fácil e interactiva. Una de las primeras opciones de lo que tenemos que trabajar es cargar nuestra imagen directamente. Entonces vamos a ir acá a imagen. Y colocamos un elemento que se llama poner imagen hasta. O poner imagen como. Más bien. Esta es imagen animación o nos sirve. Esto es poner imagen alto. Es esto. Este es el elemento que nos sirve. Pues para poder trabajar toda la parte de App Inventor. Listo. Paso siguiente lo que vamos a hacer. Es determinar. Cómo hacemos. Para que cuando en la parte de diseñador leemos que al estadio nos muestre la imagen. Nos cargue un texto en la parte de escoger un destino. Y nos hable la aplicación. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a buscar un elemento. Directamente sobre el botón. En este caso es estadio. Que se llama cuando. Es cuando la persona toque el botón. Va a ejecutar algo. Entonces vamos a traer ese elemento. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Dónde vamos a poner ese texto? Entonces lo vamos a poner en una etiqueta. La etiqueta es escoge un destino. Sería LBL subtítulo. Vamos a ir a los bloques. Vamos a ir directamente a la etiqueta LBL subtítulo. Y buscamos la que dice poner LBL subtítulo texto como. Entonces poner LBL subtítulo. Vamos a ir a la etiqueta LBL subtítulo. Tamaño de la letra. Alto porcentaje. Poner subtítulo visible. Color del texto. Mira el texto como. Y lo engranamos con nuestro elemento. Entonces quiere decir con el elemento café. Que cuando yo toque el botón estadio. Se va a colocar un texto. En ese label. O sea que cuando yo le dé clic aquí. O lo toque en mi celular. Va a aparecer un texto alusivo a la imagen. ¿De dónde sacamos el texto? Entonces vamos a ir acá al lado izquierdo en texto. En la parte superior hay una etiqueta que está vacía. Una cadena de texto. Se llama eso en programación. Y lo que vamos a hacer. Es buscar un texto sobre el estadio. Que vamos a decir estadio. La Sassal Cid. Que es el estadio de la ciudad de Neiva. Vamos a ir acá a Wikipedia. Y vamos a extraer este pequeño texto. Que trae Wikipedia. Lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar acá. ¿Qué va a pasar? Va a pasar exactamente. Que cuando la persona le dé clic en el subtítulo. Va a aparecer el texto. Inmediatamente. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a poner la imagen. O a la imagen le vamos a asignar. Pues el elemento que cargamos. Es decir. Si yo soy una imagen del estadio. Me debe aparecer aquí. Cuando yo le toque en estadio municipal. Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar una etiqueta de imagen. Que se llama. Poner imagen foto. Entonces vamos a mirar. Poner imagen foto. ¿Cómo? Es esto. ¿Listo? ¿Y qué imagen le vamos a colocar a esto? Entonces con una cadena de textos. Le vamos a decir. ¿Qué imagen le vamos a colocar? ¿Cuál es la imagen? La imagen se llama. Estadio.jpg. Que es su extensión. Entonces le damos un solo clic acá. Y colocamos estadio.jpg. Así es como él va a entender. Que esa imagen es la que debemos cargar. Ahora la magia para que nos hable el texto. Que vamos a cargar. Vamos a ir aquí al lado izquierdo. En texto a voz. Y llamamos. Llamar texto a voz. Hablar mensaje. Y lo engranamos. Perdón. Dentro del mismo bueno. O dentro del mismo cuando. Se llama eso. ¿Listo? ¿Qué mensaje nos va a hablar inmediatamente cuando yo le toque el botón? Vamos a traer un mensaje de texto. Y vamos a pegar el mismo texto de la parte superior. Entonces inmediatamente cuando lo ejecute. Él nos va a hablar sobre el estadio Guillermo Plaza Salcín. Dentro de nuestra aplicación. ¿Qué más sigue? Los potros. Los termales. Y hay que hacer exactamente el mismo procedimiento. Manera muy sencilla y que nos gusta a todos. Clic sobre el cuando. Control C. Control V. Corta. Y él nos copia todo el elemento. ¿Qué es lo único que tenemos que cambiar? Ya no es estadio. Sino los potros. Para que nos evite el error. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar el texto. Porque ya no es el estadio. Sino que son los potros. Entonces vamos a buscar un texto sobre los potros. Me iba. Vamos a buscar un texto específico. Y entonces vamos a entrar acá a monumentos a los potros para revisar. Y entonces podemos decir que está compuesto por unos animales, cinco caballos. Entonces esto lo copiamos, lo pegamos aquí y lo pegamos en el tercer espacio. Y la imagen no se llama estadio.jpg, sino que se llama potros.jpg. Entonces lo vamos a cambiar. Vamos a ir a bloques y le decimos acá que va a ser es potros.jpg. Listo. Vamos a hacer lo mismo. Selecciono el cuando. Control C, Control B. Copio. Ya no son los potros, sino los termales. Cambio el primer texto. Cambio el tercer texto. Vamos a buscar un texto sobre los termales. Vamos a buscar un texto que nos sirva. Y entonces vamos a revisar. Podemos colocar este primer texto. Tratar de que el texto no sea tan extenso. ¿Listo? Entonces vamos a copiar acá. Vamos a pegar. Y la imagen no se llama los potros, sino que la imagen se llama termales.jpg. Entonces vamos a ir a bloques y le damos acá. Vamos a corregir. Termales.jpg. Entonces, para repasar, cuando yo toque mi botón de estadio, va a colocarme en el label subtítulo este texto. Va a llamar la imagen y la pone en imgneiva y va a hablarnos sobre el sitio. Lo mismo sobre los potros, lo mismo sobre los termales. Funciona exactamente igual. Entonces yo ahora, acá en el celular, tengo una aplicación que se llama Screen Mirror. Recuerden que previamente ustedes tuvieron que haber descargado una aplicación para el celular en la Play Store que se llama MIT Companion. Que es la aplicación que me permite emular directamente las aplicaciones de App Inventor en mi celular a través del Wi-Fi. Tenemos que tener conectada la misma señal de Wi-Fi. Inmediatamente él nos emula pues toda la aplicación. Tenemos que instalar esto en nuestro celular y podemos pues ejecutar o desplegar, se llama así, nuestras aplicaciones. ¿Cómo lo hacemos? Entonces voy a permitirme entrar a una aplicación que se llama Screen Mirror, la cual permite pues trabajar toda esta parte y poder pues desplegar la aplicación. Entonces voy a darle acá al Screen Mirror, vamos a ingresar directamente para poder ver toda la parte de las aplicaciones móviles y poder pues trabajar directamente. La dirección sobre la cual vamos a trabajar en el Screen Mirror se llama 192. Esto es para facilitarle la vista a ustedes y que puedan revisar y se den cuenta como funciona la aplicación. En esta dirección me permite pues mostrar o emular a través de Wi-Fi mi celular, ¿no? Lo que permite es eso. Entonces vamos a revisar. Bueno, esperando a que me lo tome. No lo ha querido tomar. Vamos a apagarlo un momento. Vamos a arrancarlo de nuevo. Listo. Ya parece que lo tomó. Ahí vemos nuestra aplicación móvil. Entonces a medida que yo voy tocando acá en mi celular, él les va mostrando. Esta es la aplicación MIT Companion de App Inventor 2. Él con la cámara escanea mi código QR y me permite entonces depurar la aplicación. Entonces vamos a ir acá a la aplicación. Damos conectar. Ahí Companion me genera un código QR. Voy a decirle que escaneé mi código QR. Y inmediatamente él lo toma. Y él va a empezar pues a depurar. Si nos dan cuenta, mire, está cargando toda la aplicación móvil. Ahí ya la estamos viendo. Y pues me va a permitir subir el volumen para que se den cuenta cómo funciona. El estadio Guillermo Plaza Salcid es el principal escenario deportivo del departamento del Huila. Está compuesto por cinco potros galopando hacia el infinito en una diagonal de concreto. Como se pueden dar cuenta... Es el monumento un remedio del brío de los primeros años del animal de su retoso alegre y salvaje. Como se pueden dar cuenta, él inmediatamente yo le oprimo o le toco cualquiera de los botones. Él inmediatamente ejecuta el sonido y coloca en el subtítulo el texto. Vamos a los termales. Las termales de Ribera se constituyen en un maravilloso recurso natural medicinal. Gracias a las cualidades del agua que emerge directamente del seno de la tierra con factores que actúan... Entonces, ahí se pueden dar cuenta que la aplicación está totalmente funcional. Algo muy interesante es que yo puedo generar algo que se llama un APK. El APK es el instalador directamente para que nuestra aplicación se pueda instalar en cualquier dispositivo Android. Les recomiendo esta opción que se llama guardararchivo.apk en mi ordenador. Él lo guarda en el equipo directamente y ustedes lo pueden llevar directamente a su celular por cable USB o por Bluetooth y lo pueden compartir. Entonces, ese es el aprendizaje del día de hoy. Cualquier cosa, pues, estamos hablando. Saludos.